hola amigos qué tal cómo están espero que todos se encuentren bien en sus casitas pues déjenme decirles que el día de hoy en little picali vamos a estar preparando esta delicia de costillas que ven acá y la voy a estar preparando en el fryer y para esto ocupamos de esta clase de cositas de las delgaditas así es mucho más fácil y súper rápido de hacer y las voy a marinar con esta deliciosa salsa de chimichurri yo tengo acá el vídeo de cómo prepararse esta salsa súper sencilla es súper fácil deliciosísima si es ustedes pueden comérsela así nomás con con empanadas con carne asada con pollito yo me he preparado hasta pollo al horno al chimichurri es súper delicioso ahora quiero hacer esta carne así estas costillas y las voy a dejar acá marinando si ustedes las dejan toda la noche es muchísimo mejor porque el sabor se le penetra más yo la voy a dejar ahora las voy a hacer para el mediodía así que las voy a dejar unas dos tres horas para que se marinen súper bien con este chimichurri este sabor que le da súper delicioso y es algo tan sencillo y fácil y rápido porque estas costillas son súper delgadas se hacen así súper facilísimo y lo voy a hacer ahora también en el airfryer que compré porque me encanta me ha encantado hecho todo este tipo de recetas que en el airfryer que les quiero mostrar poco a poco que no ocupa nada de aceite y es la comida le queda súper rico vean a que ya tenemos listas y las vamos a dejar tres horas la dejé ahora las voy a poner en mi freidor al aire si ustedes no tienen freidor al aire pues no se preocupen estas son súper fáciles las ponen en el ten con un poquitito nada más de aceite y las ponen también ahí en el grill y se les hace súper súper fácil súper rico no se tarda mucho vamos a ver cuánto tiempo nos da en el airfryer para que se cocinen son delgadas así que no se va a llevar mucho tiempo y hay que ponerlas así no encima una del otro sino que que queden así me quedaron mejor separadas todas y les voy a poner acá y esa me da la opción les voy a poner este tipo de carne sin este tipo y me da 15 minutos nada más hasta 360 así que vean como en 15 minutos me queda igual a maravillosa ya los 10 minutos le di vuelta y en 15 minutos ya estuvieron súper deliciosas me queda me quedaron así que se los recomiendo que hagan estas costillitas en el airfryer en la freidora al aire si les ha gustado el videito regálenme un like por favor suscríbanse al canal activen la campanita para recibir notificaciones de nuevo vídeo y nos vemos hasta el próximo vídeo cuídense mucho bye